Hola, soy Luis Miguel. Hoy estamos en el episodio 3, que yo estoy vacunando en dos veces. Bueno, vamos a ver el video que mi mamá grabó, que está vacunando, que mi mamá me está ayudando. Vamos a ver lo que pasa. Aplica, pues. Ok. Un trancito ahí, eso es como va acá y la manita acá. Ok, espera. Una fotito vacunándolo. Sí. Así es. Listo, Luis. Ya vieron? Ojalá que en la foto no estoy... Ojalá la pulga arriba es así. Bueno, eso fue rápidamente. Bueno, antes de ir, no olvidéis suscribirse y dejar muchos likes y comentar que la vacuna para... Para salvar a todo la gente contra la COVID-19. Bueno, ese fue todo por hoy. Soy Luis Miguel, soy Spario. Y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima, amigos. Así que, pues. Aquí ya está. Y, pues.